A ver, ya estamos en foco. Señor Sistiaga. Hostia, esto es un placer, es un orgullo, es una satisfacción. Ah, el orgullo es mío, el orgullo es mío. No mientas, no mientas. Como mínimo será mutuo. John Sistiaga, este tío es un puto emblema. O sea, estoy aquí con historia viva del periodismo de todo de este país. Entonces, estar aquí para un tío que es periodista, como yo, y que graba sus vídeos con una camarita y no sé qué, y decir, fucking John Sistiaga, esto es un... Perdona, estamos aquí porque yo he venido a entrevistar a ti que tú eres el fucking amo. Hostia, qué grande. Perdona, ¿eh? Eso es así. Yo esta noche ya me acuesto y me voy a quedar sobao, pero ¿sabes cuando ya de repente te metes en la cama y te caes por los dos lados porque te has hinchado? Pues ya me meto hinchado. Oye, tú te has dado la vuelta al mundo haciendo... Iba a decir fricadas, no, fricadas es lo que hago yo, sino haciendo documentales increíbles. También fricadas. Cuéntame cuál es tu historia. ¿Cuál es mi historia? Claro, porque habrá gente que dirá, si la cuento yo, yo me enrollo mucho. Entonces, resume tú que en eso eres bueno. Mira, mi vida se resume en dos cosas. Uno, ser curioso y tener ganas de enterarme de todo lo que pasa por todos los lados. Y dos, tener mucha suerte de poder hacer lo que hago. Es decir, hacer que esa curiosidad se convierta en documentales, en reportajes, etc. Hay una tercera cosa que a veces la suelo contar. Y es tener una flor en el culo. Para que te salgan las cosas bien. Para que vayas a los sitios y ocurran cosas. No, pero te diré una cosa, yo creo que la flor en el culo la tienes que tener, pero como decían lo de la inspiración, te tienes que pillar ahí, joder, trabajando y corriendo. Hay que estar en los sitios, hay que llegar y... Ponerle un poco de abono y tal. La metáfora es fea, meter abono en el culo, pero bueno. Entonces, tu top ten de cosas, da igual, top cinco de decir, hostia, cosas que he hecho en la vida y que no solo me han hecho muy feliz, sino que estoy orgulloso de que estén en mi currículum, dime cinco para que pueda poner los enlaces aquí abajo en la descripción. Cinco, dices, de trabajo. ¿Estás hablando? Sí. Cinco de trabajo, mira. No vas a poder poner el enlace, pero lo que acabo de hacer en Ruanda hace una semana, que lo emitimos dentro de un par de meses, me ha dejado, vamos, impactadísimo de los testimonios que he encontrado allí en el 20 aniversario del genocidio. Ya, a los 20 años. O sea, lo de los nazis y el holocausto se quedó corto con lo que hicieron estos. La ventaja es que aquí te los puedes encontrar todavía, entrevistar a los supervivientes y entrevistar a los genocidas que están saliendo de la cárcel después de 20 años. Tíos con 8 muertos, 10 muertos, 50 muertos. O sea, tremendo, tremendo. Cuando estás delante de un tío de estos, del ejecutor, ¿qué le dices? Bueno, de alguna manera estás viendo a alguien que ha estado en el lado oscuro de la vida, que ha estado en las tinieblas. Creo que fíjate que uno ya tiene tiempo trabajando en esto, pero cuando te dice tu cámara, vamos a hacer ese plano escucha, mantén la mirada para que te haga yo el plano escucha. Esto que estamos haciendo tú ahora. Pero mirad a un tío que sabes que en sus ojos estás viendo 7 asesinatos, o sea, un tío que ha contemplado los últimos momentos de 7 personas a las que ha matado, o sea, estás y le das la mano luego, que sabes que estás dando la mano al puto diablo. Y se la das, ¿eh? Bueno, sí, se la das. Y es que te va bien, bueno, adiós. Bueno, tampoco te vas de copas con él, desde luego, ¿no? Tampoco te vas de copas con él. Sí, sí, sí. Pues mira, otra de las cosas de las que estoy muy orgulloso es lo que estamos haciendo tú y yo. Este programa, el programa Winnes que estamos haciendo ahora, que, jo, hay tanto talento por ahí, tanta gente que está haciendo cosas chulísimas, como tú, por ejemplo, y que hay que, coño, echarles una mano, darle visibilidad, estar con ellos, coño, reconocerles que hay gente que está haciendo cosas de puta madre, ¿no? Y estoy muy contento con que Canal Pulse nos haya seguido este espacio para dar voz a un montón de gente, ¿no? Que tiene su lugar y sus medios y tal, pero... ¡Ay, yo, una cadera tiene que ayudar, joder! ¿Qué pasó esto? Ahí está, ahí está. Dejo también el enlace del programa aquí abajo. Y esto que hemos grabado hoy sale el jueves a las 9 en Canal Pulse. A las 9, a las 9, sí, a las 9 de la... Sí, 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 sí. ¿Sabes por qué estoy muy contento también? Porque vi el primer programa y vi al puto Juan Rayos. Y dije, ¡Oh, voy a estar en el mismo programa que Juan Rayos! Y luego me han dicho que en este sale Hobbit. Y digo, ¡Oh! Voy a estar... Sí, sí, sí. Entonces, claro. Sí, 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 sí. Bueno, yo estoy muy contento por estar con él también, que es uno de mis ídolos. Yo solo hago medias maratones. Sí. Apúntate a un Ironman, hombre. Lo entrenamos juntos, ¿eh? No, no sé, no sé. Medio Ironman, Half. Medio Half, bueno. No, medio Half no. Que nadando soy un pato. Un medio o un Half, que es lo mismo, pero un medio Half no, que es un cuarto. Es un olímpico. Nadando soy un pato. Bueno, va, ya lo arreglaremos esto. Pero, oye, va, me habías dicho ya un par de cosas. Dos, dos, bien. Un top, una tercera, un top tres. Un top tres, un top tres. ¿Qué? Un top tres. ¡Coño! Entré en Corea del Norte. ¡Coño! Y hay mucha gente que haya entrado, ¿no? No, no. ¿Eh? No, no. Fricada. De verdad. Eso sí que es entrar en un parque temático del estalinismo puro y duro. Yo sé que habrá mucha gente que igual te ve que sea de esos así, que defiendan a ese único país, está socialista, no sé qué. Bullshit. ¡Mierda! ¿No? O sea, o sea. Pero bueno, hay poca gente de estas cosas que hay poca gente que pueda decir que ha estado, que ha entrado y ha salido de Corea del Norte. Oye, y una cosa, tú en algún momento, supongo que en todos los años que llevas, en todos los conflictos donde has estado y los países que has visitado, en algún momento habrás temido por tu vida. Bueno, se teme por tu vida casi siempre en este tipo de lugares, ¿no? Sobre todo cuando vas a cubrir una historia de conflictos. O sea, desde el momento que cruzas una frontera donde hay una guerra, tu vida entra en momento peligro. Y da igual que seas el más machote, que vayas a primera línea, que estés en medio de unos balazos, te puede pasar cualquier cosa. Te puedes pisar una mina al salir a mear en una cuneta, puede llegarte una bala perdida o te pueden, aunque te quedes en el hotel, te pueden meter un cañonazo en el hotel, ¿no? Como me ha pasado, ¿no? Y que fallezca tu compañero, ¿no? O sea que... Pero es algo que hay que ser consciente en cuanto te metes a un sitio de esto. O sea, tu compañero es sobre todo el miedo. Ese es tu mejor colega. O sea, si yo estoy aquí hablando contigo ahora, es porque yo en las guerras me cago de miedo. Y como me cago de miedo, puedo contarlo. Y no pasa nada por decirlo. Pero luego lo sigues haciendo. Bueno, pero no pasa nada por decirlo. Como tienes miedo, eres muy consciente de algunos peligros, no controlas todo nunca, pero bueno, es lo que te hace no cruzar una esquina donde sabes que hay francotiradores, no meterte por determinado lugar donde sabes que puede haber peligro, puede haber minas, o no mirarle a los ojos a un tipo que acaba de quitar el seguro de su calasarco, por si acaso. ¿Cómo le cuentas a la gente que te quiera que te vas a otra? Bueno, ya están un poco acostumbrados, ¿no? Saben que me dedico a este tipo de historias. A ver, nunca estoy todo el día de guerra en guerra. O sea, no lo estoy. No me gusta y además pues yo no me gusta que me llame un reportero de guerra. Porque el que dice que es reportero de guerra sea porque les gustan las guerras y quiere irse a otra guerra después de volver de una. Yo me fastidia normalmente ir a un conflicto. Lo pasas mal, lo pasan mal los tuyos, mal comes, pillas piojos, diarreas, te pueden dar de hostia. Es bueno porque ponen el mismo plano, te pueden matar a pillas piojos. Es bueno, es todo lo que ocurre ahí. Entonces no mola ir a un conflicto. O sea, puede ser muy satisfactorio cuando vuelves desde el punto de vista profesional, estar ahí, haber sobrevido y contarlo, ¿no? Y haber dado voz sobre todo a las víctimas, a los que quedan allí. Pero es una mierda. John Sistiaga, te voy a decir una cosa. Te quiero a lo que te hace grande. Y ya te contaré. Ya me contarás, ahí estaremos, tío. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Los vídeos aquí acaban como...